Chalo Marejem, este es Rafael. Vamos a hacer un pequeño video de algo que estaba pensando antes de irme a rezar en la sinagoga. Y es algo que nos va a ayudar a salir de la depresión, o de la tristeza, o de la melancolía que sentimos muchas veces. Y es un gran error que cometemos y a veces no estamos al tanto de lo que hemos hecho. O por qué estamos en esa depresión tan sumido. Y se llama que nosotros mismos estamos estancados sintiendo lástima de nuestra situación. Las cosas nos van como no queremos. Y nosotros mismos nos deprimimos. Sentimos tristes porque estamos, o vamos por el camino que no queremos. Y a veces nos sentimos, no sé cómo expresarlo bien en español. Puerto Rico, donde yo vengo, se dice que nos da pena a nosotros mismos. O nos da, nos sentimos tristes porque nos sentimos. Y así nos vamos a cambiar nuestra situación. Nuestra situación, la depresión que sentimos, la tristeza que sienten. O esa falta de consuelo que muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que pensar que si las cosas van a cambiar. Que si podemos mejorar. Que si podemos empezar de nuevo. Que no importa lo que haya pasado, se puede comenzar. Que todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Una tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad. Aquí todo el mundo puede empezar de nuevo y comenzar un nuevo camino. Tenemos que dejar de sentirnos tristes por nosotros mismos. O por nuestra situación. Sí, no van las cosas como queremos. Pero sentiéndonos tristes o estar en melancolía por las cosas como están. No se va a resolver nada. Tenemos que levantarnos con más fuerza. Levantarnos con más ánimo. Ok, las cosas están de otra manera. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir hacia adelante. Y no quitarnos. Porque el top. Y tenemos que seguir luchando hacia adelante. No podemos ya, porque las cosas no nos van como queremos. Dejarlo todo perder y que el mundo se acabó. No, ahora mismo un ejemplo. Ahora mismo si ven atrás está lloviendo, el día está nublado. Pero eso no quiere decir que durante el día va a cambiar y va a ser sol. Y si no hace el sol durante el día y sigue lloviendo, pero mañana es otro día. Mañana puede hacer sol. Eso así es en nuestras vidas. Hoy podemos que esté nublado, puede ser que esté lloviendo. Pero no quiere decir que más adelante va a haber sol, va a haber luz. O mañana quizás la cosa va a cambiar. Nosotros tenemos que ponernos fuertes y dejar de sentir tanta tristeza por nosotros mismos. Que eso es lo que nos hace, que nos estanca. No deja que las cosas se muevan. Tenemos que ser fuertes, empezar de nuevo. Sí, ok, no están las cosas bien, pero yo voy a hacer que las cosas estén bien. Yo voy a poner mi granito de arena y Hashem va a hacer el resto. Si pensamos así, el día va a mejorar, las cosas van a cambiar, pero no podemos sentir tristeza. Sí, ok, no nos sentimos bien porque las cosas no nos van como queremos, pero ya tenemos que levantarnos, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que empezar de nuevo. Cada día es un día nuevo para empezar de nuevo. Cada minuto, cada segundo es un momento que tú puedes empezar de nuevo. Ok, las cosas no están mismas, ok, nos levantamos, empezamos de nuevo. Y así vamos a empezar a ver luz y el día va a empezar a comenzar a cambiar y nuestra vida va a empezar más positiva, vamos a empezar a ver bendición. Es bien importante no sentirnos tan tristes por las cosas que tenemos en nuestra vida o por las cosas que no nos salen como queremos. Ok, no salen, levántate, empieza de nuevo, ten fuerza, comienza de nuevo, que no pasa nada malo, comienza de nuevo. Las cosas no van económicamente, material, espiritual, lo que sea en tu vida, te está pasando que no va como tú quieres. Empieza de nuevo, todo puede cambiar. En un segundo todo puede cambiar. Ten fe en Hashem y sobre todo, bien importante, ten fe en ti mismo. Tienes que tener fe en ti mismo de que puedes cambiar las cosas, de que tu oración puede hacer que las cosas cambien, que tu esfuerzo puede hacer que todo cambie. Porque a veces sí tenemos fe en Hashem con la boca, pero no tenemos fe en nosotros mismos de que con nuestras palabras podemos cambiar las cosas, que con nuestro esfuerzo podemos mejorar las cosas. Y eso nos estanca y no nos deja avanzar. Y nos tiene ahí en una depresión constante que a veces, no, yo no estoy en depresión. Y sí estamos en depresión, que nos lamentamos, que estamos tristes y pensamos todo el tiempo en el mal, en vez de estar pensando en el bien. So, Asaku Baruch, buen día. Que Hashem nos colme de bendiciones y que todas las peticiones de nuestro corazón se nos contesten. Bendiciones para todos. Buen día. Bendiciones. 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 Bendiciones.